¡Para chicos de parás! Dentro del contingente de parás chicos de la fiesta grande de enero, resalta uno muy particular, don Arturo Cruz Ruiz ha mantenido e indagado sobre la vestimenta tradicional de Chiapa de Corzo. Nací en 1944, pues prácticamente tengo 80 años. He bailado de parás chicos desde la edad de cuatro años. O sea que hoy, en diciembre de enero estoy haciendo 76 años de bailar. Pero estuve investigando y no se bailaba así. Anteriormente tenía que usar, no había pantalón de mezquilla, pura manta. Entonces estuve viendo, estuve investigando y comencé a salir así, con pantalón de manta, camisa de manta, guarachos. En su memoria resguarda los alabados y cantos que entonan los parás chicos al realizar esta danza, los cuales comparte con las nuevas generaciones interesadas en aprender. No quiero nunca tener reconocimiento, aunque me lo han dado. Pero he tratado de salir adelante por lo que es mi cultura, lo que se baile de parásicos. Pero pues la verdad, yo vengo recopilando todas las cosas, vengo preguntando cómo se vestían, cómo bailaban y todo. Incluso los alabados. En su casa resguarda un gabán antiguo, una vieja máscara que conserva como reliquia y un pliego donde se narra la leyenda de cómo nace el parachico. Yo tengo una máscara de más de 100 años. Tengo una chamarra viejísima que hoy me dice mi muestra, una de esas chamarras nuevas. Un año, tiene 10 años que lo tengo y no me lo he sacado. Pero vuelvo a decir, yo lo vivo esta vez. Don Arturo espera que su legado siga manteniéndose mediante su familia, a quienes les ha inculcado el participar en las actividades tradicionales de enero en Chiapa de Corzo. Las generaciones que vienen, que vengan y que lo aprendan. Ahorita vengo bailando con mi nieta Valeria. Y le digo, debes de soltar, debes de bailar, debes de dar vueltas, debes de ver dónde estás pisando tu círculo, cómo vas. Les vuelvo a repetir, ahorita estoy haciendo prácticamente 75 años de bailar. No hay cosa más hermosa. Para Alerta Chiapa, Eric Chandomí.